Por el coche no te preocupes, yo me voy en el metro. Hoy lo voy a poner a besitos. Vamos a firmarle la fielita, madre. Oye, pero ya no hay lugar. Sí, lo que es que lo tiran a uno, ¿eh? Oye, este te lo manda tranquilo. Reanímate con Milky Way.